Papá, vengan Muy bien, los huevos, tomamos Sí, lo que sacan, está muy bien Estaba a sacar con la foto, ¿y eso? ¿Dónde? ¿Han, sacanla? ¿Han, sacanla? Ya seguida Anda ahora Ok Anda Anda Sí No, se me descansa No, ya está No, ayuda Ya que me está muy ¿Saben cuál es? Ya said No No, la me está que me gusta Y yo, la me está HEB Hay que aprender, me siento Hay que aprender, me siento Qué bo ¡Elojito!